Entonces volvemos a Víctor Bucetich. Así como tú me dices, Santi, estaba en la oficina, la verdad no me esperaba salir, ¿no? ¿Cómo se toma la decisión de la salida de Víctor? O sea, referente, ganador... No, primero la llegada, ya ves cómo se da... No, ya sé, pero... Ahora vamos con la llegada. Antes, cuéntame esta parte de... Fue difícil, fue difícil. Son de las decisiones que cuestan mucho al tomar decisiones así de decirle a una persona que termina, ¿no? Son a veces decisiones que... que cuestan hasta sentarte a decírselo. ¿Por qué? Porque ves todo el proceso, ves todo lo que se venía... o se había hecho, y que a veces buscas, o como institución buscábamos, cuidar a la persona. ¿A qué me refiero? Que si no se venía con una inercia buena futbolísticamente, la gente puede empezar a meterse. Entonces, es mejor cuidar ese legado. Tan es así que hoy ve a Víctor como lo pedía la gente desde hace años. Entonces, fue una decisión bien difícil el estar sentado ahí con Víctor y decir... Es más, acuérdate que inventaron cualquier cantidad de mitos que yo me había peleado en el Campo de León con él, que por eso Víctor y yo tenemos una gran, gran amistad. Es de las otras cosas que de repente... No sé si llamar, filtrar, o alguien quiere... Desestabilizar, como enfrentarlo. Para desestabilizar, para decir, ah, es por eso la razón. O sea, ¿nunca te peleaste tú con Víctor? Con Víctor, nunca. Yo con Víctor tengo... Siempre tuve una excelente relación. Él fue testigo de mi boda. ¿Pero de quién fue? O sea, ¿fue tuya la decisión de...? O sea, tú eras ya la cabeza deportiva ahí. ¿Cómo se tomaban esas decisiones? En ese tiempo, nada más la directiva, ya había salido don Jorge Urdiales. Estaba el señor Ornelas y yo nada más. Y ahí fue de que... Oye, ya la situación futbolísticamente, ya el equipo... A lo mejor después de que fueron tres años muy exitosos... ¿Sabes por qué te pregunto? Y te voy a ser muy sincero, ¿sí? Como siempre somos tú y yo, que nos conocemos ya. Siento que le dieron la misma explicación a Buse que luego te dieron a ti y se cortaron dos procesos que no había en el fondo razones válidas para cortar. O exagero. Y también a don Jorge. Jorge, pues también de... Que fue ese mismo año salió del club. Y que bueno, que en su tema fue por entrar en un plan de jubilación. Yo la verdad me sorprendí. Yo estaba en Suiza porque fui a la junta del Mundial de Clubes. Y era la cena cuando recibo una llamada y me dice... ¿Le quería hablar al señor? Sí. Ay, Luis, ¿cómo estás? Bien. Oye, es que te quedo a informar que hoy hubo una rueda de prensa en el barrial. Yo lo primero que pensé... Lo del nuevo estadio, que estaba todo el proceso del nuevo estadio. No, donde se anunció que... Que Jorge entraba... Entra en un plan de jubilación y ya va a terminar en el club. ¿Y tú no sabías nada? No, yo nada. No, yo nada. Entonces... Este... Ya me dice... Pero que sepas, no. Es así. Y colgó y le habló a Jorge. Oye, Jorge. Oye, es esto. Y lógico, acaba de ser. Digo, bueno, regreso la próxima semana y platicamos. Y ya fue lo mismo de que entraba en un plan de jubilación. Entonces, bueno, son momentos difíciles, complicados que, como te digo, tratas de buscar explicaciones. Claro. Y a veces ni las tienes que buscar. O sea, no te desgastes porque te estás haciendo más daño internamente. no. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿ importante? ¿Sabes? 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 Gracias.